Colores Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar Mejor no miren pa' acá Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Se viene, demasiado bien Y tu cadera se lleva en un 100 A carajo la pena si quieres maten Sin la calera en el top 10 Ey Uff No quiero conocer a tu papá No, 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 no Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Dile ma' Cómo decirle que estás loca por mí Cómo decirle que estás loca por mí Cómo decirle que estás loca por mí Pero tranquila que es peor No puedo quedar Cómo decirle que estás loca por mí Cómo decirle que estás loca por mí Cómo decirle que estás loca por mí No puedo menos que estás loca por mí